El ejército nos daba una máscara que nos teníamos que poner por si caía una bomba química y nos daba las vacunas que nos teníamos que dar. ¡Ah! Yo salí corriendo. Yo salí corriendo. Hola amigos del canal de Tiro Libre. Hoy día un amigo, un jugador espectacular, dos días pasados ha dejado su marca y creo que me da mucho gusto que aceptó nuestra invitación. Con ustedes Gustavo Tempone. ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo estás Marco? Bien, bien, bien. Buenas tardes. Ante todo un saludo, saludo ahí a toda la gente. Es un placer la verdad que te acuerdes de lo que vivimos, de esa buena relación que tuvimos cuando fuimos compañeros y la verdad que es un placer conversar con vos. Bueno, te agradezco Gustavo. Mira, yo sé que tú eres conocido por los potentes tiros libres, ¿no? Una bomba en la zurda. La verdad que ¿quién te ha enseñado a pegar tan fuerte así los tiros libres? Marquiño. Bueno, gracias. No pegaba tan fuerte pero creo que hemos entrenado mucho juntos. Sí, no, no, creo que es algo que hay mucho que es natural pero porque Dios nos ha bendecido en darnos una buena pegada pero también está mucho el trabajo, el entrenamiento. Yo siempre lo conversaba, incluso la semana pasada me hicieron una nota donde me preguntaban a ver cuánto había de que uno lo tiene incorporado y cuánto es lo que uno practica. Y creo que es un 80% en lo que uno practica y un 20% en lo que trae incorporado. Yo no me olvido nunca de cuando nos quedábamos con el tío César Cueto que nos quedábamos a jugar competencias en Matute y era a ver quién ganaba y bueno, y estabas tú, estabas César, mi persona y bueno, era lindo porque esa competencia nos hacía cada vez tratar de perfeccionarnos más a ver quién ganaba. ¿Verdad que sí? Escúchame, y aquí está una pregunta de Jimmy Pantoja, dice, ¿no? Y yo quiero que tú contestes. ¿Qué cemento usaba para sus bombazos? No, ya te digo, era pura práctica y no, 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 no. Comer, tú sabes que como un argentino, comía mucha carne, mucho churrasco, mucho bistec. Y por ahí no era del todo la alimentación que uno tenía que tener, pero como ya lo traía de chico, bueno, me alimentaba mucho eso, mucho eso, mucha pasta, mucha pizza. Todo lo que no se debe comer lo hacía yo. No, y aparte, creo que de infancia hemos tenido una buena alimentación, ¿no? Y hablando de infancia, Gustavo, quiero que cuentes en dónde has nacido, cómo fue sus inicios de fútbol. Yo nací en Mar del Plata, es una ciudad a 400 kilómetros de Buenos Aires, es una ciudad de playa, de turismo, y bueno, me inicié desde los cinco años cuando en el fútbol sala, en el club atlético Quilmes de Mar del Plata, donde hice todas las divisiones menores, donde tuve la posibilidad de ser entrenado hoy por un profe que está trabajando en una universidad de Estados Unidos, hace, no te exagero, si hace como 25 años, que es director de una escuela en Estados Unidos, donde fue uno de los que más insistía en lo que era la técnica, en lo que era que el jugador sepa patear con las dos piernas, que trate de saber cabecear, a los volantes de nosotros nos hacía cómo meter un cambio de frente, un montón de cosas, un montón de cosas que nos fue perfeccionando, y que bueno, que gracias a Dios, yo siendo un zurdo me animaba a veces a patear con derecha, así que no lo hacía bien, o sea, no lo hacía a la perfección, porque al zurdo le cuesta mucho, pero sí lo podía utilizar, entonces, bueno, tuve esa suerte, y hasta que debuté en primera división, debuté en primera división acá, y en un partido amistoso que hizo contra San Lorenzo de Almagro, bueno, me vieron de Buenos Aires, y me llevaron directamente a Buenos Aires, y a los seis meses terminé jugando en primera división. Ah, qué bien. ¿Y hay todavía este club ahí todavía? Sí, 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 yo he estado hace cinco años que comencé, que soy director técnico, y bueno, comencé con divisiones menores ahí, hice dos años de divisiones menores, y después hice tres años de primera división, como ya como director técnico, hice el curso de entrenador, de la Escuela de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, bueno, hemos hecho algunas cosas, y sí, empecé trabajando en el club donde me inicié futbolísticamente. Muy bien, muy bien, buen conocimiento. Y escucha, Gustavo, y la llegada a San Lorenzo, porque es un club de tradición, o sea, ¿y cómo fue, cómo te has sentido, quién estaba este año? Bueno, yo fui y me fui a vivir en una pensión, como sabes, los equipos grandes de Buenos Aires, cuando reclutan gente del interior, y el chico no tiene dónde vivir, y si ellos le ven un potencial como para que pueda llegar a ser un futbolista profesional, va a vivir en las pensiones. San Lorenzo en ese momento tenía una pensión dentro de lo que es la ciudad deportiva del club, y, bueno, yo vivía ahí, yo vivía ahí, vivíamos 14 chicos, donde, bueno, la pensión era, nosotros le decíamos como el servicio militar, porque era toda una habitación grande, donde las camas eran una al lado de la otra, y solamente en el frente teníamos nuestro armario donde dejamos la ropa. Pero nos cuidaba un señor que tenía 70 años, porque no nos podía dejar solos, el club San Lorenzo está rodeado de villas, entonces, bueno, un poquito para cuidarnos un poco, nosotros teníamos ese hombre mayor. Y, bueno, tuve la suerte de llegar, comencé a jugar, jugué dos meses en las divisiones menores, y a los dos meses hicieron como una selección de lo que eran las divisiones menores, de lo que era quinta división, cuarta división, que son los más cercanos a la reserva, y a partir de ahí, con esa selección, jugábamos en reserva. Ah, mira. En ese año, en el 88, San Lorenzo Almagro estaba jugando la Copa Libertadores. Ah, mira. Entonces, un partido de liga local, nos hicieron debutar a tres o cuatro chicos de la reserva, nos pusieron en primera división, uno de los chicos que jugó, que era también joven, es Daniel Ahmed, que ahora está de coordinador en la esquina. Y, bueno, nos tocó jugar y, gracias a Dios, después nos quedamos ya en el plantel profesional. Se abrió la puerta, ¿no? Se nos abrió la puerta, ¿viste que a veces dicen que tenés que tener el golpecito ese de suerte? Bueno, nosotros creo que lo tuvimos, porque de no ser que San Lorenzo estuviese jugando la Copa Libertadores, nos hubiese sido mucho más difícil llegar. Nos tuvimos la suerte de que se nos dio esa posibilidad de jugar, jugamos muy bien los cuatro chicos que nos pusieron, nos ayudó mucho también, que nos tocó jugar al lado de grandes jugadores. ¿Qué sé yo? Nos tocó jugar al lado de Gorocito, nos tocó jugar al lado de Alberto Acosta, que es un delantero que después jugó en Boca, en Recepción, jugó en Austria. Bueno, Gorocito lo mismo, Gorocito lo mismo. ¿Estaba Silas en esa época o no, el brasileño? No, no, Silas vino después. Ah, después. Pablo Silas vino mucho después, creo que fue en el año 95, si no me equivoco, porque es donde San Lorenzo también sale con Pablo. Y que también jugó con Gorocito, también estaba Gorocito ahí. Sí, porque él habla muy bien de San Lorenzo, yo creo que es un club de mucha tradición. Y qué bueno que tú has despertado ahí el interés de participar ahí, ¿no? Después de San Lorenzo, en el año 90, yo juego un año y medio en San Lorenzo. Al año se frustra una venta al Murcia, de segunda división en España. Y a los seis meses me venden a un equipo israelí, al 20 de Israel. Sí, en Israel. Todavía Israel no jugaba Copa UEFA, nada, recién al año siguiente. Pero yo a los tres meses de estar en Israel, se desató la guerra del Golfo. ¡Qué experiencia más loca! Imagínate, imagínate que apenas llegamos, uno decía, hey, mirá que nos dijeron que va a haber una guerra. Y la gente nos decía que no, la gente nos decía que no, que nos quedáramos tranquilos, que no pasaba nada. Y al mes, mes y medio, el preparador físico faltaba una vez a la semana entrenado. Y el entrenador, y el entrenador después faltaba dos veces. Se ve que eran del servicio de seguridad. Claro, de seguridad. Y bueno, cuando una semana o diez días antes de desatarse la guerra, que se desata los primeros días de diciembre, el gobierno a los que estábamos contratados, a los que teníamos un contrato de trabajo, el ejército nos daba una máscara que nos teníamos que poner por si caía una bomba química, y nos daba las vacunas que nos teníamos que dar. Ah, yo salí corriendo. Yo salí corriendo. La noche que me dieron la máscara, la noche que me dieron la máscara, me levantaba, te lo juro, estaba durmiendo y de ratito me despertaba y miraba la máscara así al costado y digo, ¿qué estoy haciendo acá? Nos va a dejar una escobeta para que le vende. Una linda experiencia, qué sé yo. Lo futbolístico fue muy bueno. Un fútbol totalmente distinto, muy europeo. Y bueno, después en lo personal también, si bien me tuve que volver rápido, porque el club me había comprado y me había dicho que quería que yo volviera, yo le decía que no quería volver más, que me había asustado, que no quería, estaba solo. Entonces, no quise volver. Es más, el club me dijo, te pagamos un hotel en cualquier país de Europa donde vos quieras, hasta que pase la guerra. Una vez que pase, te volvés. No, le dije, no quiero volver más, no vuelvo más. Pero como los derechos me habían quedado en Israel, tuve que tardar un año para después volver a jugar. Volví a Argentina y me fui a Colo-Colo. Me llevaron a prueba Colo-Colo. Pasé una prueba Colo-Colo, pero quedé como séptimo extranjero. Colo-Colo venía de salir campeón en el año 91 de la Copa Libertadores y demás. Y jugaba Claudio Borghi, Bartichotto. Había seis. Mario Rebollo, que hoy es el asistente de Tavares en la selección uruguaya. Él era el sexto extranjero y yo era el séptimo. Entonces, ahí como el técnico era yugoslavo y él era muy amigo de Brisic, justo Brisic le pide a ver si tenía algún volante y me recomendó. Y a partir de ahí yo llegué a un nivel de deporte. Y ahí empecé, digamos, la carrera en Perú. La vida en Perú, ¿no? O sea que la verdad que esa anécdota de Israel, yo tampoco sabía que tú habías estado ahí. Si tú no cuentas, yo no sabía. Sí, sí, fue una experiencia hermosa. Duró poco, pero fue muy lindo. Sí, yo creo que eso sirve como ser humano. Por intermedio de empresarios es que llego a Universitario Deporte, el año 93, a principios del 93. ¿Y cómo fue tu llegada? Cuéntanos. Y, a ver, no digo que fue difícil, me fue fácil. Siempre fui de las personas que creen que cuando uno va a trabajar a un lugar uno tiene que adaptarse a lo que es el medio, lo que es el club. No pretender que el club o los compañeros se adapten a uno, sino uno adaptarse a lo que son ellos, a sus costumbres. Entonces, por ahí no me fue difícil. No me fue difícil. Lo que me fue difícil es que por ahí era un chico que tenía 23 años recién cumplidos, quería jugar, y a veces cuando uno es joven, no me dice eso. No me dice eso de que hay veces que no te toca jugar, que te toca estar en el banco de suplentes. Y, bueno, hasta que el técnico te dé la oportunidad de jugar y, bueno, a partir de ahí jugar, ¿no? Y demostrar que estás para jugar. ¿Y el I3 Natura ahí era Marcarián, creo, no? Primero fue Brissic. Después Brissic se fue. Después Brissic se fue. Quedó Ramón Quiroga, que dirigió, en ese momento se jugaba un torneo intermedio. No sé si te acordás, pero se jugaba un torneo intermedio. Sí, sí, me acuerdo. Bueno, jugamos el torneo intermedio con Ramón y para el segundo campeonato llega Sergio Marcarián. Luis Vidal te pregunta, ¿qué pasó en la bronca con Marcarián en la U? A ver, recién más o menos te lo dije. Pasó una situación difícil, difícil en el sentido de que, te vuelvo a repetir, yo era un chico, tenía 23 años, quería jugar siempre. Cuando llegó Marcarián a la U, dijo que empezaba todo de cero, que para él era un plantel que como lo desconocía, empezaban todos de cero, y que, bueno, le abría las puertas a los 20 y pico que éramos. Viste, que el que demostrara que con el trabajo, con el entrenamiento y cada vez que te tocara jugar, si lo hacías bien, jugabas. Ya. Bueno, pasó que, bueno, yo arranqué de suplente, no había ningún tipo de problema. En un momento hay un compañero que no juega, me da la posibilidad de jugar. Él dice que me da la posibilidad de jugar porque yo me lo había ganado con el entrenamiento, con todo. Cuando vuelve este jugador, nosotros justo en ese momento le habíamos ganado a Cristal, le habíamos ganado a León en Huánuco, y quedábamos como primeros, y llegábamos con Alianza como primeros, justo al Clásico. Ah, ya. Y dos días del Clásico me sacaron. Ah. Bueno, ahí no pasaba nada. Yo sabía que las cosas eran así. El técnico decidía y pico niña. Lo que después resultó raro fue que yo en el segundo tiempo entro a los 10 minutos y salgo a los 20. Y me sacó a los 20. Entonces, ahí me terminé de sacar y, bueno, cometí un grave error que no hay que cometer. Que fue discutir con él, discutir en el vestuario, y, bueno, eso me costó la salida de universitario. No, pero nosotros entendemos que hemos sido jugadores y creo que son cosas que pasan con la cabeza caliente, ¿no? O sea, discute por... Piensa que tiene razón y la verdad está nervioso todo, ¿no? O sea, es normal. Yo te conozco bien. Yo sé que tú tienes un carácter fuerte. Así, yo también he sido. Yo creo que es normal. Cuando yo me voy de universitario, quise dejar de jugar al fútbol. ¿Ah, sí? No quería jugar más. No, no quería jugar más. Había decidido no jugar más al fútbol. No, pero es un 93 todavía. Había mucho tiempo. La verdad, volví de Perú y acá en las casas, en las casas, siempre hay como un entre... hay un entretecho. Entre el techo y... y digamos lo que le llaman acá la loza. Llegué de Perú y tiré los chimpunes, los tiré ahí y dije, no juego nunca más a la pelota. Y yo, en serio, estaba tan enojado con el fútbol que no quería saber más nada. Más nada. Hasta que, bueno, después un amigo en el verano me dijo, vení, vení, te invito a jugar un partido. Y ahí ya estaba más calmado. Exactamente. Y después en marzo tuve la posibilidad de ir a Cispesa de Chimbote. Ya. Me llamaron y bueno, ahí vi... la verdad que tuvimos un gran año, un gran, pero gran año, con el profe Miguel Ángel Arruede, técnico. Es un personaje. Con Secarlos, Secarlos... Sí, para el señor. Había dos chicos paraguayos, estaba novela, había gente de Cordero, gente de mucha experiencia. Y bueno, que en principio Cispesa había hecho un equipo para mantener la categoría. Y bueno, resulta que después terminamos peleando la liguilla pre-libertadores con Alianza Lima. Entonces, fue un gran, gran año. Gustavo, ¿qué año fue eso? 94. Ah, ya. 94. En el año 94. Y sí, como, te vuelvo a repetir, como jugador y como persona fue muy bueno. El cuerpo técnico nos cuidaba muchísimo. Chimbote es una ciudad chiquitita, si bien hoy las ciudades han crecido un montón. Yo fui ahora, el año pasado estuve en Cusco, imagínate que yo me había ido en el 2003. Y ahora fui a una ciudad totalmente distinta, mucho más avanzada. La verdad que qué lindo cómo ha crecido. Y me mandan hoy fotos de Chimbote y lo mismo, una ciudad totalmente distinta. Y nosotros, cuando fuimos, era muy chiquitito. El entrenador pasaba a la tarde a ver cómo estábamos y por ahí pasaba la noche con el médico para ver si necesitábamos algo. También para controlarlo, pero para ver si necesitábamos algo y demás. Y se hizo un muy buen equipo, muy buen grupo humano y se pasó muy bien y tuvo muy buenos resultados. Muy bien. Entonces, tú después te vas a Pereira y bueno, y ahí vienes ya a Alianza Lima, ¿no es cierto? Sí. Yo me voy a Pereira antes, antes de ir a Pereira no pude ni, ni tenía ni la posibilidad de ir a Alianza y renovar con Cipesa y bueno, lamentablemente cuando le dije que no Alianza porque me quedaba en Cipesa, porque me quería quedar en Cipesa, Cipesa me dijo que no me podía dar la plata que me había ofrecido. Entonces dije, no, me voy a mi casa y me fui de la oficina increíble. Mi papá me decía, vos estás loco, te vas de la oficina así, me voy, no juego, no juego y después tuve la suerte de ir a Pereira que fui tres meses a Pereira. Bueno, entonces vamos a hablar de la llegada tuya a la Alianza Lima que ha sido el año 95, ¿no es cierto? Exactamente, la mitad de año del 95. ¿Y cómo fue el contacto? ¿Quién te trajo? ¿Quién te buscó ahí de Alianza? Y de Alianza me llamó, yo no me acuerdo muy bien, pero me parece que era Rolando Sánchez y Pío Dávila. Pío Dávila era el presidente, sí, puede ser Rolando Sánchez, sí. Ellos dos me llamaron por teléfono y bueno, llegué a un arreglo enseguida y bueno, tuve la suerte ahí de compartir Alianza ahí contigo y la verdad que con un grupo de jugadores excelentes. Yo quiero que tú cuentes porque la verdad teníamos un grupo muy bueno, quiero que tú mismo cuentes. Yo llegué cuando estaba Stey y bueno, que al poquito tiempo sacaron a Stey y llegó Julio César Uribe. Sí, aquí tiene una pregunta de Raúl Osorio. ¿Hubo alguien que te enseñó a patear los tiros libres y cuáles eran sus jugadores referentes? O sea, si tú tenías algún referente en otro equipo seguro y bueno, y si alguien te enseñó más o menos cómo patear, ¿no? No, a ver, mucho era como te decía recién, la práctica, era practicar todo el día y ir viendo dónde poner el pie, con qué parte del pie le ibas a pegar, si querías pegarle más fuerte le ponías el empeine, si tenías que tirarlo por encima de la barrera le ponías la parte interna, si querías darle más precisión tomás menos pasos, si querés patear más fuerte quizás tomás un poquito más de carrera, todas esas cosas, pero más que nada era la práctica, práctica todo el día. Yo confirmo eso porque tú has dicho ya yo tú Salazar Marcos Valencia o sea César Cueto y ahí Canco también le gustaba entrenar, o sea son cosas que nosotros practicábamos mucho y creo que César Cueto ha sido un referente para ti y para mí porque hemos tenido el gusto de participar con él a las prácticas o sea como tú mismo dices él mismo decía vamos a entrenar un poquito o sea te hablaba y eso creo que es una motivación creo que tú cuentes no olvide olvídate incluso era una motivación no sé si te acordás que muchas veces jugaba hasta los partidos de práctica sí lógico seguro jugaba él en los partidos de práctica y decíamos no puede ser lo ponemos este el domingo y ganamos verdad que sí porque era así yo no me no me olvido nunca más en el año 96 vos no estás y Alianza juega un partido contra el Real Madrid ya y César Cueto jugó y te digo que no no sabés lo que jugó entonces era algo hermoso verlo jugar por supuesto que fue una una motivación el hecho de que entrenara con nosotros y que nos y yo te digo la verdad capaz que nos ganaba casi siempre sí los tiros libres nos ganaba casi siempre pero bueno tenemos la satisfacción que por ahí alguna vez una o dos veces le hemos ganado y eso ya está nosotros ya está hemos hecho con eso mira hay una anécdota que yo quiero que tú tú completes porque ese clásico que ganamos en el Estado Nacional un a cero gol mío de ese tiro libre escúchame yo me acuerdo que tú llegas y nosotros tenemos la confianza tú dices vas tú viejo me llama de viejo le digo ya con respeto yo te contesto es gol Gustavo es gol y bueno cuando yo pateo y tú se acercas con la locura todo y dices viejo tú eres tú eres ya me dices de todo entonces esto me quedó grabado porque lógico tú también pateabas muy bien pero yo tenía una confianza ese día que la verdad que la metí y bueno hemos ganado no por suerte menos mal que pateaste hoy no yo no te comento porque es una anécdota que tengo contigo y eso me quedó grabado ahora escúchame Gustavo después de Alianza que tuvimos la campaña no ha sido tan buena como iniciamos y bueno tú te vas al año bueno estás en 96 en Alianza todavía y después se va a Municipal 97 sí a Municipal nos vamos ahí ahí formamos un lindo muy lindo equipo estaba Canco Rodríguez Martín Rodríguez Manuel Heral el Carón Miranda era el arquero Julio Penalillo teníamos un equipo muy lindo muy lindo lamentablemente y teníamos un cuerpo técnico argentino Carlos Biasuto que excelente habíamos arrancado el torneo iban 5 o 6 fechas íbamos terceros ahí nomás de Cristal y de Alianza y estábamos re bien pero ahí empezaron los problemas económicos ese es el problema ¿no? y lamentablemente el profe se fue y bueno a partir de ahí empezaron demoras en los pagos por ahí dos meses de demora y tú sabes cómo es la cabeza del jugador cuando no cobra se complica y bueno terminamos un año como le decimos nosotros acá en Argentina a los tumbos a lo que salía íbamos entrenábamos suerte que se fue el profe pero tomó el equipo Titín Drago y Titín Drago es un excelente entrenador una muy buena persona excelente persona con el Chino Rivera de ayudante y bueno era como que si bien teníamos problemas teníamos un compromiso con ellos vos lo veías que ellos ellos por ahí no cobraron en seis meses capaz que no cobraron y ellos iban a seguir a entrenar y planificaban los entrenamientos y bueno un poquito de nos hizo como un compromiso para con ellos por esa situación y terminamos el año terminamos jugando la liguilla la pre-liguilla quedamos eliminados pero bueno son cosas que dentro de un año que fue muy malo en lo económico se trató de hacer una buena campaña en lo deportivo que bien y ahí te vas a Cristal en 98 de ahí claro de ahí voy a de ahí voy a Cristal donde en ese año Cristal me pide que me nacionalice yo justo me nacionalicé cumplí a los cinco años yo de ya estar en el en el Perú que para para no ocupar plaza extranjero y bueno me nacionalicé no pude jugar hasta que no me nacionalizaba porque si jugaba como extranjero ya después a pesar de que me nacionalizara no era no ocupaba plaza entonces bueno estuve tuve varios partidos sin poder jugar hasta que jugué pero justo a mitad de año se fue Franco y vino Chiqui el Chiqui García ah ya ahí ahí y decidió que no quería contar más conmigo y yo tuve la posibilidad de venirme a a San Martín de Tucumán un equipo de Nacional B en Argentina perfecto hasta que tú llegas al Sport Boys ¿no? porque también jugó después a Godoy Cruz y a Melgar ¿no? sí pero el tema más que marcante para hablar contigo ahora es el Boys y bueno yo me gustaría saber cómo te han tratado la gente porque siempre es diferente jugar en el Boys también en mi casa así de cuenta que iba a mí creo que en Alianza la gente vos también lo viviste nos trataba muy bien muy bien excelente pero como en el Sport Boys yo no he sentido nunca nada la verdad que es algo hermoso la gente la gente del Callao es linda es como que llegas a una ¿viste? a una familia bueno tuve la suerte de que me insertaron en esa familia y a partir de ahí y bueno tuve la la oportunidad de jugar muchos muchos hacían apuestas a ver siempre apuestas a ver cuando me peleaba con Jukín ¿así te decían? sí hacían apuestas ¿viste? los periodistas muchos hacían apuestas decían ¿cuánto tiempo va a estar Tempone sin pelearse con Jukín Flores? y nada y nada que ver al contrario terminamos siendo muy amigos con Carlos incluso él se va a Brasil me llamaba de Brasil me llamaba a las 2 3 de la mañana de Brasil oye Blanco ¿cómo estás? digo ¿qué estás hablándome ahora? dejá te romper la pelota pero no la verdad que un club es un club excelente a ver alguna anécdota ahí con Jukín ahí con alguien ¿quién estaba aparte de Jukín? ¿quién estaba en este año en que tú llegas? ¿de grandes? ¿podres grandes? el plantel sí el más grande y el más con el más viejo que jugué fue el Cholo Marru ah ya ahí estaba el Cholo Marru ya tenía 30 años ya Chicho Valdivieso José Chacón Carlitos Lobatón recién empezaba recién empezaba el ropero Flores uy 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 y después y después de delantero se estaba James Zangulo un colombiano muy muy buen jugador y bueno y de técnico teníamos a Ramón Mifri ah mira qué bueno ese también espectacular ¿no? increíble increíble una persona sensacional sensacional y de profe lo teníamos al zurdo Aliaga qué bien bueno la comisión técnica perfecta y creo que el ambiente también perfecto ¿no? y se nos dio la posibilidad de que creo que somos el último equipo que llevó al Bois a una Copa Libertadores ese equipo es el último equipo que lo llevó al Bois a una Copa Libertadores nos fue muy bien salimos subcampeón de un torneo y como Cristal salió campeón de los dos fueron los dos subcampeones a la Copa entonces Faliance fuimos nosotros así que coronamos un gran año un gran año en lo en lo grupal digamos con los futbolísticos fue excelente excelente imagínate que terminamos los entrenamientos por supuesto que nos quedamos a entrenar teníamos al tercer al tercer arquero y Johnny Vegas y yo nos quedamos por ahí una hora y media entrenar y ahí tiro libre libre y de ahí era el martes rosado el martes rosado un martes íbamos a comer ceviche de conchas negras y y otro íbamos a la confitería San Antonio y desayunábamos éramos un grupo de 6-7 jugadores que íbamos y desayunábamos hicimos un lindo un lindo equipo Marquitos la verdad que si la gente te quiere mucho Gustavo ese es lo más importante ¿cuál es el gol que más te agradó con la rosada? hay dos dos goles uno es el 4-0 contra Alianza el primero el primer gol que yo hago ahí que le ganamos 4-0 en el estadio nacional creo que es un gol de muy lejos de muy muy lejos y otro es un tiro libre a Cristal que perdemos con el Bois 2-1 un día a la mañana en el San Martín que hoy me preguntás cómo salió ese gol y no lo sé no sé lo importante es que ha sido el gol no importa no sé te digo la verdad o sea por la fuerza que salió la pelota no lo te digo la verdad fue increíble la fuerza que salió esa pelota y dónde entró si tenés alguna posibilidad de verlo no sabes también tú has jugado después del Bois tú has jugado en la selección peruana ¿qué te representó jugar por la selección? mira yo siempre siempre digo que uno tiene que ser agradecido a mí se me dio la posibilidad de de jugar por la selección peruana siendo que había nacido en Argentina pero realmente el que el país o que me había dado la posibilidad de desarrollarme como profesional y como persona había sido el Perú ¿por qué? porque yo había jugado desde el año 93 y estamos en el año 2000 2001 entonces hacía 7 y 8 años donde yo desarrollaba como persona y como profesional ahí y bueno cuando se me dio la posibilidad por supuesto que no lo dudé y bueno tratar de darle lo mejor tratar de dar siempre lo mejor y tratar de brindarse no es lo mismo vos sabés que no es lo mismo cuando jugás para un equipo que cuando jugabas con la selección tenías 40 o 50 mil personas en un estadio y lo mínimo que podés hacer es brindarte íntegro y bueno es lo único que yo traté de tomarlo como una forma de agradecerles pero a su vez con la responsabilidad de tratar de dar una alegría bueno yo creo que eso ha sido lo más importante aquí está Juan Atanasio dice agradecerte por sus golazos y bueno ahí está de nuevo una experiencia si tú tuve alguna experiencia con la selección alguna anécdota no experiencia la mejor vos sabés que no sé tenías todo el jugador de fútbol cuando llega a ese nivel es lo más lindo que te puede pasar ¿qué estaba de entrenador? cuando me llaman por primera vez Maturana Maturana ya y después después del primer partido claro yo dije pucha me llaman a la selección y el técnico el lunes renuncia perdimos con Argentina y renunció y quedaron pero después llegó Julio y Uribe y bueno ya me conocía también de Alianza habíamos trabajado ahí y la verdad que me siguió convocando y te puedo decir que fue una alegría enorme después tuvimos la posibilidad de ir a ir a Brasil me tocó jugar contra Brasil que uno nunca hubiese pensado tener la posibilidad de jugar en contra de Romario de ¿sabés qué? Entrás en el estadio y ves a semejante bestia y decís ¿cómo yo puedo estar jugando al lado de él? pero bueno tuvimos la posibilidad hicimos un buen partido terminamos empatando uno a uno en en el Burmí y pucha nosotros ¿sabés cómo estábamos? Felices de la vida lástima que lástima que bueno después volvimos a Lima y a las semanas empatamos perdimos con Ecuador en Lima que bueno era para matar pero bueno un poquito el otro día me preguntaban y me decían ¿qué grandes jugadores tenía esa selección? sí le digo la verdad es una pena porque tenía muy pero muy buenos jugadores y por ahí pecó un poco de de ser irregular si hubiese tenido una regularidad en todo lo que fue la eliminatoria capaz que hubiese tenido posibilidades aunque sea de una repeja sí yo creo que bueno la selección viene de a poco tanto que ya llegó al mundial y bueno ojalá que siga así ¿no? y ahora tú como tú has dicho ya de inicio tú eres entrenador ya formado tú has trabajado con Mario Flores aquí también un tiempo ¿piensas tú venir a entrenar aquí en Perú este ¿hay algún plan para ti? bueno ojalá ojalá podamos el año pasado ya te digo me llamó Mario para ver si quería ir a trabajar con él por supuesto que dije que sí porque yo lo conocía a él de haber estado juntos en el Bois seguíamos siempre en contacto nos hablábamos y bueno se me dio la posibilidad de ir a ahí a Deportivo Garcilaso a lo que es Copa Perú y bueno no lo dudé y fue una fue una experiencia linda nunca había la verdad que siempre uno uno ve lo que es Copa Perú cuando recién cuando recién están en la finalísima que van a Lima y juegan el el cuadrangular final y bueno esta vez me tocó me tocó verlo de adentro que son los los viajes que tenés que hacer para jugar cuando te toca la última parte de la etapa nacional son viajes largos por ejemplo nos tocó ir de Cusco a Huánuco de Cusco a de Cusco a Guaraz son que un día más o menos 18 horas y tomamos imagínate tomamos el avión hasta Lima y de Lima nos íbamos a Huánuco y de Huánuco nos volvíamos en Mica creo y ahí nos tomamos el avión y bueno y lo mismo que en Guaraz cuando fuimos a jugar con en Guaraz también tardamos muchísimo pero bueno son experiencias y está bueno te van fogeando te van fogeando en lo que es lo que es la dirección técnica vas conociendo otros torneos que no son solamente Liga 1 o Liga 2 que por ahí tenés muchas más muchas más muchas mejores condiciones de trabajo y bueno uno tiene que aprender y como yo simplemente cuando me llamó Mario me dice me dice está dispuesto a venir y sí le digo si hay que empezar desde abajo es lo mejor que te puede pasar o sea empezar desde abajo empezar a trabajar y lo más importante es ser un como yo le decía a él tratar de trabajar y dar lo mejor y dar lo mejor estés donde estés hoy te toca estar en la Copa Perú trabajar como profesional estando en la Copa Perú y después te toca ojalá que el día de mañana te toque dirigir un equipo de Liga 1 y vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera ojalá le salga Mario algo así podemos ir trabajando ahí incluso yo quería comentarte algo porque la época que Mario jugaba estaba finito pero ahora como está él yo le he dicho ¿qué pasa? no, no sabe yo le dije ¿vas a reventar? un día estamos en el entrenamiento llega y le digo ¿vas a reventar? ¿puedo reventar en cualquier momento? no, porque lo último que le he visto le digo mira te voy a regalar una corbata porque pero la corbata no va a entrar porque no tiene cuello ya dicen el 5 el 5 gotes le dicen pero es un tipazo la verdad que yo deseo mucha suerte tanto a él como a ti también Gustavo yo este yo tengo un desafío aquí en Lima cuando tú ojalá que sea pronto vengas este se llama desafío de tiro libres entonces este ahí yo invito un jugador como tú yo ya le he invitado a match y ya he ganado ya así que bueno ya empecé bien la primera ¿estás practicando entonces? ¿estás practicando? practicando no pero yo he ganado con la rusta pero gané entonces cuando cuando tú vengas para acá si Dios quiere va a ser pronto ahí tú vas a estar invitado por nosotros de participar en desafío de tiro libre ok encantado de la vida encantado de la vida contá conmigo para eso bueno Gustavo la verdad que te agradezco muchísimo te mando un fuerte abrazo a su familia ahí mucha fuerza y bueno tú sabes que lo que necesites y que esté a mi alcance siempre estamos en contacto un fuerte abrazo muchas gracias amigo no muchísimas gracias a vos por la nota y quedate tranquilo que sé sé la calidad de persona que sos le mando un beso grande ahí a tu familia y bueno a cuidarse amigo a cuidarse porque esto de la pandemia es difícil hay que hay que hay que estar tranquilos esperar a que todo esto pase y bueno ojalá que como vos decís el reencuentro sea sea pronto pero sin sin descuidar que la salud es lo más importante y hoy hay que hoy hay que estar encerrado y cuidarse muchísimo bueno Gustavo muchas gracias hermano fuerte abrazo gracias un abrazo enorme saludos a todo el Perú muchas gracias hermano